La noche de este miércoles, en medio del dolor y de la tristeza, se le dio el último adiós a la niña Jess Belin Espinosa Calero, que fue brutalmente asesinada en la comunidad Los Llanos, ubicada a 20 kilómetros del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. Su cuerpo fue encontrado dos meses después en un pozo que se ubica a los alrededores de su casa. El cuerpo Jess Belin, esta noche fue sepultado en el panteón de la comunidad. Pedimos justicia para Jess Belin, les informó Jasper Espinosa.